Bueno, estamos con la diputada Nazmi Camargo, y bueno, inaugurando otro cabildo, Despertar Oriental, liderado por Nazmi. Y bueno, una tarde muy especial, ¿no? Sí, la verdad que una tarde especial y de mucha emoción, para mí en lo personal, pero para todos los cabildantes, inaugurando un cabildo que era un sueño para nuestra agrupación, y para mí, para todos los cabildantes, inaugurar un cabildo en cada localidad del interior, y lo hemos logrado, inauguramos en Mina de Corrales, en Tranqueras, y ahora finalmente en Bichadero, con mucho trabajo de los cabildantes, porque esto todo se hace a pulmón, y con ayuda, y con ayuda totalmente desinteresada de la gente que viene y nos apoya, y yo te pinto el número, y yo te pinto la pared, y yo te cambio el vidrio, y bueno, y así vamos remando en cabildo abierto, porque al ser un partido nuevo, obviamente que los recursos económicos no nos sobran, y lo hacemos con la ayuda de todo el mundo. Pero además, también hoy, un día muy especial, porque esta inauguración, tener este local fue algo que lo soñamos con muchos cabildantes, y algunos de ellos ya no están físicamente entre nosotros, pero sí estoy segura que nos están acompañando de donde están, nos están mandando buena energía, y esos cabildantes son, uno, Pedro Vidal, que todo el mundo lo conoce por el Yato Vidal, que al principio nos prestó su propia casa, y eso no es fácil, y menos cuando es un pueblo chico, es más difícil todavía, y con un partido que no sabíamos qué iba a pasar, y él se animó a prestarnos su casa para poner nuestro primer cabildo en Bichadero. Entonces hoy lo recordamos especialmente con un homenaje, una placa recordatoria que pusimos acá, y bueno, y a la otra cabildante que recordamos, y con quien soñé muchas veces, y muchas veces pasábamos por esta avenida, y mirábamos lugares, y decíamos, qué lindo un cabildo en este o en aquel lugar, fue con Mari Yadó, que bueno, que también Dios quiso que nos pase a acompañar desde otro lugar, pero estoy segura que está con nosotros, y hoy acá seguro está, y también le hicimos un homenaje, le hicimos una placa junto a la de Pedro Vidal, y bueno, contenta con la inauguración, pero con mucha emoción por todos esos recuerdos que se nos vienen del inicio, de cómo empezamos, de cómo algunos siguieron firmes con nosotros, cuando, bueno, como en la política siempre pasa, algunos se apartan, otros te dan vuelta a la espalda, pero estos cabildantes, que bueno, los que están hoy acá, pero también estos que recordé, estuvieron siempre firmes, siempre creyendo en nosotros y convencidos de lo que planteábamos y de nuestras propuestas. Así que agradecer a todo Bichadero, hoy tuvimos una hermosa convocatoria, un día de semana, de tarde, capaz que no es el mejor horario para convocar, pero era el horario que teníamos, según la agenda de Manini, y bueno, y ver este lugar lleno de gente, y después cuando todos pasaron, después que inauguramos, ver que nuestro cabildo ya nos quedó chico, la verdad que es un motivo de mucha alegría para nosotros. Largada la corrida ya 2024, y ni que hablar 2025, ¿no? Y bueno, sí, estamos ahora, estamos trabajando en la recolección de firmas para, bueno, poner punto final, como decimos, a la usura, que la usura lo que es son los intereses abusivos y excesivos que nos cobran a los uruguayos cuando vamos a sacar un préstamo, que eso no nos permite crecer, al que emprende, al que tiene una empresa, al que está construyendo su familia, está dando los primeros pasos, es muy difícil crecer con intereses tan altos. Bueno, estamos luchando con eso, porque nuestra constitución lo prohíbe, y una ley del 2007 de Astori, que autoriza intereses de hasta un 200%, lo que nos parece absurdo, y es lo que estamos peleando en realidad, nada más es, juntando esas firmas, para que se respete la constitución, y para que haya una ley clara, donde los intereses en Uruguay tengan un tope del 30% máximo. Y por otro lado, una reestructura de las personas que ya están endeudadas, que están en clering, que están en grado 5 de deudores irrecuperables, eso es lo que nos trae hoy, eso fue el tema central, es el tema central de la recorrida que está haciendo Manini. Siempre le cuento a la gente lo importante que es esto, esto es cara a cara que Manini, que Cabildo hemos hecho desde el día 1 que salimos electos, porque no dejamos nunca de recorrer el país, ni el interior de los departamentos, y fue de estos cara a caras que salió el problema que estaban pasando los uruguayos de endeudamiento. Nosotros en el programa de gobierno ya lo habíamos planteado, pero con la recorrida nos quedó muy claro, cuando llegábamos acá a la localidad y la gente se acercaba, y nos decía, mirá, pedí un préstamo de tanto, y hoy me están cobrando porque me atrasé unos meses, no pude cumplir porque se me enfermó mi hijo, se me inundó la casa, tuve un problema, no pude cumplir con el préstamo, y hoy me cobran 10 veces más de lo que yo pedí de préstamo. Y bueno, viendo esa situación, viendo en esta rendición de cuentas justo, que hablamos tanto de lo que es la salud mental, fue un enfoque que le dimos a la rendición, destinando fondos para todo lo que es salud mental, y vaya si este tema del endeudamiento afecta la salud mental de la gente. Tenemos muchos testimonios de gente que infelizmente se terminó quitando la vida por estos temas, y bueno, es preocupado con eso, con lo que no deja dormir al uruguayo común, al laburador, al trabajador, que bueno, que nos llevó a hacer esta recorrida, ya que lamentablemente no tuvimos el apoyo de los demás partidos políticos, bueno, decidimos buscar el apoyo de la gente con su firma, y más adelante cuando logremos acceder a las firmas para el plebiscito, votando con la papeleta que diga sí a esta reforma de la Constitución. Así que bueno, eso es lo que nos trae por acá, más que campaña política, todavía falta un poquito, ya va a venir esa etapa también. Sí, ya falta muy poco, pero nosotros estamos ahora haciéndole énfasis a este tema que nos preocupa y que queremos resolverlo, y queremos el apoyo de la gente para resolverlo, porque en definitiva son los que hoy tienen la llave de poder resolverlo con una lapicera, o sea, tienen la posibilidad, la oportunidad de hacerlo.